Una milla y un 16, la distancia en este evento estelar cuando abren las compuertas y están en carrera. Verónica Cotto, pescuezo al frente de los primeros 100 metros, Siriana Mía dentro al segundo lugar, a dos cuerpos en el tercero, Fiesta de Reyes, un cuerpo más atrás en el cuarto y último lugar queda Lady Maite. En mitad de la primera curva, Verónica Cotto, medio cuerpo al frente, Siriana Mía en el segundo a medio, en el tercero se acerca a la parte de afuera, Fiesta de Reyes, cuatro cuerpos más atrás, sigue en el cuarto y último lugar Lady Maite en el poste de los mil metros, Verónica Cotto, tres cuartos de cuerpo en la delantera adentro, Siriana Mía el segundo, a un cuerpo Fiesta de Reyes al tercero a seis, se aleja en el cuarto lugar Lady Maite, Siriana Mía ataca adentro en los 700, Verónica Cotto mantiene pescuezo, Cueso, Siriana Mía sigue atacando adentro pero en los 600, Verónica Cotto se despega con dos cuerpos, Siriana Mía el segundo a medio cuerpo, en el tercero Fiesta de Reyes, en los 400 finales, Siriana Mía vuelve a acercarse esta vez a la parte de afuera, entrando en la recta final, Verónica Cotto cuerpo y medio al frente, Siriana Mía ataca afuera en los 200 finales, Verónica Cotto medio cuerpo al frente, sigue insistiendo afuera, Siriana Mía en los 100 metros finales, pasa la delantera y despega un cuerpo aquí en los 50, se sigue despegando Siriana Mía, ganó por casi tres cuerpos segundo Verónica Cotto, el tercero de Fiesta de Reyes, cuarta y última quedó Lady Maite.